Hola queridísimos videojuego aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play Indie Games Channel. Hoy con un vídeo para X-Plane 11 que os explicará cómo instalar un programita y un plugin pequeñito que os permitirá jugar con amigos online en el X-Plane. O sea, multiplayer para el X-Plane 11, como ya dice el título del vídeo, que pues eso. Además, si no tenéis amigos, pues también podéis volar con gente online sin la obligación de tener que hacerlo todo real en lo que es, por ejemplo, el ATC y toda esa cosa, ¿vale? Porque en Batsim y en Ibao también se juegan con amigos y con gente, pero hay que ser realista. Y aquí pues tenéis la libertad de simplemente hacer todo tipo de tonterías o algún vuelo aleatorio, o podéis volar juntitos de punto A, punto B, o podéis hacer bush flying y volar pues por el bosque, por el monte y aterrizar donde os dé la gana hacer un picnic, ¿vale? Y con esas palabras, queridísimos videojuego aficionados, vamos, nos vamos al browser, ¿vale? Directamente a una página cuyo link lo dejaré en la descripción de este vídeo, ¿vale? Pues lo primero que vamos a hacer, señores y señoras, es vamos a bajar el installer, el fscloudsetup.exe. Una vez que tengáis bajado el programa, lo simplemente le dais doble clic y lo instaláis. Yo, como prefiero tenerlo así todo bien limpito, yo lo voy a poner en el directorio de xplane11 y le voy a llamar, por defecto ya se llama fscloud. El programa ya me lo está haciendo porque he borrado el programa y lo estoy volviendo a instalar para hacer este vídeo, entonces el programa ya sabe dónde está, pero vosotros vais a tener que definir dónde lo queréis instalado y yo recomiendo instalarlo en el xplane11 en un directorio propio que se llama fscloud para tenerlo todo limpito. Vale, entonces hacemos eso y lo dejamos que se instale. No voy a ejecutar el fscloud todavía, porque hay todavía un par de cosas que hacer. Después de instalar el fscloud, podéis ir al xplane11 directorio, ¿no? Y aquí ya está el fscloud, ¿vale? Entonces ahora nos vamos al resources y el plugins, o sea, al directorio de los plugins, básicamente. Entonces aquí voy a llamar uno fscloud, no todos mayúsquedos, fscloud, así, simplemente así, ¿vale? fscloud sin nada dentro, ¿vale? Así lo vamos a dejar. Entonces volvemos al web browser, ¿no? A la página que os dejé en la descripción y os bajáis el segundo link, que es esto, xp11.zip. Una vez bajado el archivo, lo abrís, ¿vale? Seleccionáis todo aquí dentro y lo extraéis a la carpeta que hemos hecho que se llama fscloud en el directorio de los plugins. Aquí está. Ahí lo voy a meter todito. Así. Estupendo. Una vez hecho eso, señores y señoras, nos vamos al Steam. Bueno, en mi caso voy a Steam porque yo tengo el xplane en Steam. En vuestro caso, si lo tenéis en Steam, vais a Steam y si no, pues vais al launcher, obviamente, y ejecutáis xplane y esperáis a que abra el menú principal. Estupendo. Una vez que el xplane haya arrancado y os encontréis en el menú principal, os vais otra vez a la carpeta que habéis creado en el plugins, ¿vale? O sea, la carpeta segunda que hemos básicamente hecho y le damos al xplane installer, ¿vale? Aquí también le vamos a decir, voy a decir esto un poco más amplio, le vamos a decir exactamente en qué directorio está el xplane, ¿vale? Esto lo tenéis que decir vosotros, en el mío ya está porque ya lo he dicho, esta es la segunda vez que lo estoy diciendo y se acuerda que hice. Entonces, pues yo recomiendo que os bajéis los csls. Esos son modelos de aviones, ¿vale? O sea, que le dais aquí al xlsd, le dais aquí y dejáis bajarlo, ¿vale? Y una vez que acaba eso, le dais a proceed. Os vendrá este mensaje, le dices que sí y dejéis que haga lo que tiene que hacer. Genial, señores y señores, una vez que acabe, ¿vale? Viene aquí un mensaje, remember to copy all planes x txt into your fxcloud folder, ¿vale? Pues vamos al segundo directorio del fxcloud que hemos hecho. Lo podéis también llamar pepe si queréis, ¿vale? Tiene que llamarse fxcloud, el segundo, ¿vale? Pero aquí en el segundo directorio que creamos, que está en el plugins, vamos al directorio y encontráis el all planes x, como nos ha advertido aquí el programita antes de acabar, all planes x, y este lo copiáis al directorio número uno del fxcloud, ¿vale? Aquí, paste y ahí está, ¿vale? Una vez copiado, podéis cerrar el installer y con eso ya hemos casi acabado. Ahora podemos arrancar el programa fxcloud, ¿vale? Y os vendrá esta ventanita, ¿vale? Entonces os tenéis que dar un nombre. Entonces yo me llamo Johnny y mi callsign, como siempre, va a ser golfromeo26. Voy a poner ahí un guioncito precioso, ¿vale? Golfromeo26 y me llamo Johnny. Entonces esto es lo que me aparecerá si ahora un amigo mío juega conmigo, ellos verán mi nombre flotando sobre mi avión. Una vez que habéis decidido cómo os queréis llamar en el juego, le dais a OK y os viene este mensajito, ¿vale? Que dice, pues eso, que tenéis que poner un código unlock y eso lo encontráis en la primera carpeta del fxcloud que hemos creado. Bajáis abajo y encontráis un archivo que se llama unlocktxt y ahí hay un codiguito y eso lo cogéis, copy y lo ponéis aquí. A mí me está diciendo que mi nick ya está registrado a otra máquina, a otro user, pero es que es el mío. Una vez introducido vuestro nombre bien y el código en él donde lo quería, se abre este programita y este es ahora lo que os conectará con el juego, ¿vale? En xPlane estamos apareciendo en el aeropuerto de Alicante, ¿vale? Entonces mientras, aquí le he dado al mapa para enseñaros, pues aquí se ve todo el mapa y se ven todos los jugadores que están ahora mismo conectados jugando por el fxcloud. Mira, podemos ir aquí también rápidamente al open config menu, ¿vale? Es un poco antipático y aquí podemos poner todo lo que necesitamos. Esto, por ejemplo, lo tenemos que poner bien alto. Esto es bien alto y en teoría, pues ya está. En teoría, pues ya está. Esto lo dejamos y ese ruido es que nos estamos sentando en el avión de xPlane. Vamos a echarle un pistazo rápidamente. Si nos fijamos, señores y señoras, una vez que arrancáis el juego, debería decir fxcloud plugin loaded, ¿vale? Eso es que todo ha ido bien. Y si no os paro la primera vez, que es muy posible que la primera vez tenéis que cerrar el fxcloud y todo, y luego arrancáis el juego y cuando arranque el juego y dice fxcloud plugin, nos vamos al fxcloud y lo abrimos. Eso ha sido el ruido de que el fxcloud se ha abierto correctamente, ¿vale? Ahora podemos ir al mapa también y ahí estamos, ¿vale? Ahí está Johnny Esp. Ese soy yo. Y nada, pues eso es eso. Entonces ahora lo que me gustaría hacer es pillarme un amiguete que tengo por ahí, que a ver si él puede arrancar rápidamente su xPlane con el fxcloud y os enseño exactamente, pues, él cómo aparecerá. Muy bien, queridísimos videojuegos aficionados, si nos fijamos, aquí estoy yo con el Cessna, obviamente aquí en el aeropuerto de Alicante, y si nos fijamos aquí al lado, también está mi colega, cuyo nombre no se le ve muy bien, pero me podéis creer que lo voy a hacer. En el programa de fxcloud bajo la configuración os vais al avanzado, ¿vale? Y os buscáis vuestro amigo, ¿vale? En este caso es el Eddy Domrep, ¿vale? Y aquí le tenemos que poner el avión que está usando. Entonces, como podéis ver, esto es lo que nos bajamos antes, el CLS, eso que tardó un ratillo. Entonces aquí están todos los aviones que podéis seleccionar para vuestros aviones, para los que están volando con vosotros, para ponerlos correctamente. Entonces yo le voy a coger el Cessna 172 Skyhawk. Obviamente no tiene que ser exactamente el mismo avión, o no va a ser el mismo avión, pero va a ser, pues... Más cercano, ¿no? Mejor que sea un Cessna que un 737, ¿verdad? Entonces ahí lo configuráis, le dais a Save Assignment, entonces esto ya lo podéis cerrar, podéis volver al juego. Entonces, claro, como lo acabo de hacer otra vez, no está ahora mismo ahí, ¡pup! Ahí aparecido, ¿ves? O sea que obviamente cuando hacéis eso, tarda un segundín en recargar su modelo y ahí aparece. También aquí desde adentro obviamente podemos ver. Y pues eso, sus luces ya están haciendo cosita y no sé si eso ya... No sé si él tiene su avión ya encendido, o sea que no vamos a ver su avión encendido, yo creo que no vamos a ver el hélice moverse y nada. O sea que es solo un objeto estático que se va a mover por el universo de X-Plane, básicamente, ¿no? Pero nosotros lo vemos, pues eso, por lo menos podemos verle y podemos volar juntos. También creo que hay un poquito de lag. No sé exactamente cuánto, pero yo creo que si él empieza a moverse en su simulador, en el mío tardaré como 3 segundos, 4 segundos, hasta que vea yo moverle a él, ¿vale? Entonces mientras que él está haciendo su cosa, que está tardando un ratillo, voy a simplemente encender el avión mío. El fuel, esto también, beacon, taxi, knife, and strobe. El fuel mixture lo ponemos para adelante y arrancamos el avión. Lo hemos arrancado, estamos casi listos para movernos. Y ahora solo es cuestión de esperar a que mi amigo empiece a moverse. Mira, y parece que ya se está moviendo. Mírale, 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 perfecto. Pero el momento perfecto, vamos. Mírale ahí, ¿ves? Entonces, claro, obviamente yo normalmente comunicaría ahora con él, ¿no? Y diríamos a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. El plan de vuelo lo tendríamos bien planeado, obviamente, ¿no? Entre él y yo. Está un poco tímido todavía el chaval, pero yo creo que se atreverá a moverse un poquito. Debe ser que está nervioso estar en directo. Hay un poquito de lag, parece ser. O es que es lag o es que el tío está moviéndose a velocidades de caracol. Pero, señores y señoras, esto concluye el vídeo de cómo instalar FSCloud y cómo jugar con amigos en X-Player 11. Y con estas palabras, os pido muchísimas veces las gracias por haber visto este vídeo. En el caso de que os haya gustado, ¿por qué no le dais al like? Y dejar algún comentario en la sección comentarios si tenéis algo que decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como siempre, queridísimos videojuegos aficionados, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!